Hola mis amiguis, quiero hoy hacerle la receta de la panetela cubana, pero en este caso va a ser con 7 huevos, porque solamente voy a sacar 4 onzas de clara, no voy a hacer un merengue tan grande. Voy a hacer un merengue de 4 onzas de clara, con la que podemos vestir una panetela, que la voy a poner en una medida, como siempre les digo, yo uso la medida de las ollas de presión eléctrica, que viene siendo como una medida 9, que da para 25 personas, y entonces lo voy a hacer hoy de 7 huevos, porque solamente voy a sacar 4 onzas de clara. Vamos a pasar, siempre yo saco los huevos uno por uno, porque si acaso viene un huevo después que esté en mal estado, pues entonces nos puede contaminar todos los otros huevos. Los voy sacando en el cacharrito, este que tenemos aquí, y por aquí tengo mi pomito, donde saco las onzas de clara, voy a poner 4 onzas de clara, y por aquí tengo mi lática preferida, mi medida, mi medida de cuba, la lática de leche condensada, que es la cantidad de azúcar que le vamos a poner. A este le voy a poner solamente 3 cuartos de la lática de azúcar, y entonces vamos a pasar a cascar los huevitos. Voy echando aquí a más yemas, y voy a ir midiendo las claras hasta llegar a 4 onzas. Vamos a ver con qué cantidad de huevos vamos a obtener las 4 onzas. Yo supongo que va a ser, con 3 huevos y un poquito, los huevos más o menos tienen una onza de clara cada uno, tienen una onza y un poquito, pero por eso yo siempre mido por onzas, por aquí ya voy teniendo. Miren, me queda un poquito de clara aquí, la echo para acá, por aquí ya tengo mis 4 onzas de clara, que va a ser para el merengue. Esas 4 onzas de clara ya las separamos y va a ser para el merengue, pero sigo cascando los huevos uno a uno, porque si llega a estar alguno en mal estado, pues se nos puede echar a perder la otra parte. Entonces, por aquí ya vamos teniendo, estamos en un estado este, seguimos, 6 y 7. Ya tenemos por aquí nuestros 7 huevitos con 4 onzas de clara aparte. Vamos a echarle el azúcar, azúcar blanca, le voy a echar 3 cuartos de la latita de azúcar. Ya, por acá tenemos la cantidad de azúcar que le voy a poner y voy a usar esta herramienta. Para batir la masa uso esta herramienta, me gusta usar esta herramienta que trae mi merenguera. La voy a poner en la parte máxima, yo siempre la pongo en el 9, la mía tiene 10 velocidades, la pongo en el 9, porque aquí se debe batir en la parte máxima. La voy a poner de 15 a 20 minutos. Este es el caldero de mi olla, entonces vamos a ir preparándolo mientras esté la masa. Por aquí yo le pongo en el fondo un cartoncito picado, le ponemos en el fondo. Este es el papel que utilizo. Y vamos a vestir la parte de adentro, no le pongo grasa ni nada, porque yo le pongo marcena y la marcena es un poquito complicada para la grasa. Entonces, vamos a vestir la parte de adentro del caldero. Ya tenemos por aquí preparado el caldero, de esta manera, con su cartoncito abajo, todo. Listo para colocarle la masa y poner a cocinar. Miren como va quedando la masa. Así mismo tiene que estar, después que han pasado 20 minutos, la voy a poner en la parte mínima. Ya a partir de los 15 ya puede estar, pero yo le puse 20 minutos. Me gusta, mientras más tiempo, pues queda mucho mejor. La pongo en la parte mínima y le voy a poner el polvo. El polvo que les digo es media lata de maicena, media latica de maicena. Y por aquí tengo media latica de harina de pan. Harina todo uso, media latica. Y le voy a poner también media cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita pequeña, así, de polvo de hornear. Cuando todo esté integrado, pues la vamos a poner en el calderito. Ya se nos la está integrando toda. Y pues vamos a poner en el calderito. Ya está. Ya bajamos. Y la vamos a echar en el caldero para llevarla ya a cocinar. Entonces, miren cómo queda esa masa. Debe quedarle así. Yo varío la cantidad de huevos cuando voy a sacar más o menos claro. Miren cómo ha quedado. Ahí está. Ahora vamos a pasar a llevarla a la olla. Aquí ya la tenemos en la olla. Le vamos a poner la tapa. Sin várvula. Siempre les digo que no le vamos a poner presión. Y por acá tenemos ya. Aquí tenemos el botoncito de dessert. Que quiere decir postre. Ponemos dessert. Le vamos a poner hasta 30 minutos. Son 30 minutos. Ahí no lo van a ver bien. Porque el teléfono no deja. Pero son 30 minutos. Le vamos a poner estar. Y ella va a empezar a cocinar. Ahí cuando pasen los 30 minutos. Ella va a poner aquí error. Va a pitar. Nos vamos a dar cuenta de eso. La quitamos de la corriente. Y le volvemos a poner dessert por 20 minutos más. Es decir. Ella está en 50 minutos. Es el mismo tiempo que ella está en el horno. La podemos poner. Ese mismo calderito. Yo también lo pongo en el horno. Lo tapo con papel aluminio. Lo tapo. Y le doy esa cantidad de tiempo. En el horno. En 350 Fahrenheit. Pero aquí en este caso. Está en la olla. Aquí la tenemos. Ya ella ha pitado. Me está poniendo error. Por una E aquí. Y la voy a quitar. Se queda apagada. La vuelvo a poner. Y vuelvo a ponerla. En dessert. Por 20 minutos. En 20 minutos. Más. Ya va a estar. Ya saben. Habíamos pasado 30 minutos. Puso error. Y ahora los 20 minutos más. Y ahí la tenemos. Y va a estar en 20 minutos. Les muestro el resultado. Aquí está. Ya cortadita. Lista para vestir. Miren el color de la masa adentro. Queda bien suave. ¡Gracias!